Hola la FEM, hola Morina, gente hermosa, se me escucha bien, se me ve bien y se escucha más que nada. Hola Saúl Moles, Santander Elizabeth, hola gente hermosa, hola Silvina, vamos a esperar que se una hola Cruz Orlada, vamos a esperar que se una Fernando. Hola Liliana Velar, gracias a todos por estar. Algo sucede que no se comunica Fer. Hola Leonor, soy Alejandra, hola Ale, gracias por estar. Hola Cito Vivi, hola Jackie Duprat, recién estuvimos en comunicación, hermosa, bella provincia de Tucumán. Si se ve, se te escucha bien, gracias la FEM, Vero, peluquería, hola, buenas tardes, Celeste ha comentado tu publicación, buenas tardes para todos. Diego, hola Diego. Ay, no sé qué pasa que no se une Fernando. Hola Gaby. Hola Fernando Soutulio, ahí está Fernando Soutulio. Bueno, Fer, por favor, pedí unirte al vivo, Fer, si me estás escuchando, pedí unirte al vivo, por favor. Hola Yasok. Fer, por favor, tenés que tener la opción de unirte al vivo. A ver, voy a ver si puedo. Fer, te mandé la envidia, ah, buenísimo, buenísimo. Muy bien, ya estamos saliendo, ya estamos saliendo con Leonor. ¿Cómo estamos, Leonor? Bueno. ¿Estás funcionando? Saludamos a... Espero que te están viendo también en mis redes. Después me escriben por ahí si se ve a Leonor en mis redes sociales también. ¿Cómo están todos en Instagram? Gente hermosa, todos buenas tardes. Acá vamos a estar con un grande, con el licenciado Fernando Soutulio desde Miami. Él es licenciado en kinesiología, fisioterapia y, bueno, excelente trabajador con la limpieza de los cielos, conocedor y experto ya, gran experto en cladvaster, electronites y todo, ah, y sobre todo, él debe ser un doctor, nos va a dar consejos inmensos sobre cómo protegernos de las emisiones electromagnéticas. Estas ondas cortas, direccionales que llegan a todo ser vivo, nos va a dar consejos sobre la ropa, nos va a mostrar. Así que, Fer, gracias. Gracias, un inmenso laburante de cladvaster argentina, gracias por estar. Y, bueno, es todo tuyo, te doy la palabra. Para mí está con ustedes. Acabo de poner el Instagram, a ver si está funcionando, pero me parece que se me frisó el Instagram en mis redes sociales, pero yo puse un cartel ahí, que vayan para tú, que vayan para tú, como se dice, este... Ah, algo pasó, sí se frisó. Pero, ¿se frisó para mí o para vos? Para vos, me parece, pero al frisarse para vos también para... A ver, ahí está. Gente, por favor, ¿me escuchan a mí? Sí, algo pasó, no sé qué pasó, que se quedó, se congeló. Por lo menos en mi... Pero nosotros estamos saliendo bien acá. Yo te veo bien, perfecto. Bueno, a ver, que escriban la gente, pasala bien acá, escriban si es que se escucha bien y se nos ve bien. Se ve bien a los dos. Bueno, perfecto, gracias. Acá me dice, hola, Lauris, que se nos ve bien a los dos. Así que cuando quieras... Está bien, en mis redes sociales voy a tener que cortar la transmisión porque me parece que no estamos saliendo. Ok, corto. Lástima. Sí, agarra un ratito y al ratito se frisa, se congela y ya no se ven las imágenes. Sin embargo, se ve la gente mandando los saludos. Sí, se los ve muy bien, sí, sí se ven muy bien. Bueno, entonces voy a tener que cerrar mis redes sociales. No se ve. Yo igual le voy a dejar dos minutos más. Bueno, Leonor, ¿con qué querés que empecemos? Decime. Empezamos primero, bueno, vamos a la gente que no nos conoce, que no saben lo que es un Cloudbuster. Yo agradezco a todos los que trabajan en Cloudbuster, al grupo de Cloudbuster Argentina, los que ya tienen su experiencia, su tiempo, a los que fabrican. Gracias por estar. Y a los que no conocen, les vamos a explicar, por favor, qué es un Cloudbuster. Bien, ¿le explicas vos? No, no, explícalo vos, como quieras. Es que la especialista en el Clubbuster, yo voy a mostrar todos los cuidados. Bueno, no, como sos el invitado, bueno, bárbaro. Bueno, un Cloudbuster es un dispositivo creado por el psiquiatra, psicoanalista, el gran maestro Wilhelm Reich, por los años 1950-1960. Ya en esos tiempos también el sistema nos creaba sequías, no en la medida tremenda de ahora, pero ya habían sequías. Entonces, Wilhelm Reich creó estos dispositivos para traer lluvias. Antes eran solamente para traer lluvias, cuando habían grandes sequías. Ahora, estos reactores, dispositivos, nuestros aliados son para limpiar los cielos de las tremendas fumigaciones, de los chemtrails, de las que ya no son más nubes, son estelas químicas. La base de un Cloudbuster está compuesta por resina, viruta y cuarzo. Son los tres elementos indispensables. Se le puede agregar todo tipo de cuarzo, turmalina, citrino, para empoderar la base. Y lo que tienen de diferente a los electronitas un Cloudbuster o un mini Cloudbuster es que llevan caños de cobre, pero como siempre digo, no es indispensable que sean caños de cobre. Pueden ser de bronce, aluminio, que es excelente. Puede ser de cualquier metal menos de plomo. ¿Cómo funcionan? No solamente nos protegen de las emisiones electromagnéticas. Son grandes ionizadores, nos purifican el ambiente, el agua, crean y producen nubes de agua y esparcen, sacan, extinguen las estelas químicas que se nos forman. Y es el gran aliado de hoy porque los creamos y los usamos y todo el mundo está fabricando, España, Brasil, Chile, Argentina, gracias a Dios, bastante despiertos y necesitamos más porque al colocarlo, esto como siempre digo yo, es una acupuntura al cielo o como una aspiradora, funciona limpiando los químicos y rompiendo la malla. Que esa parte, nos explica Fernando, que tiene experiencia y videos para mostrar... Rompiendo malla, rompiendo malla todo el día. Sí, va a explicar lo que es la malla también. Pero antes les voy a mostrar un videíto muy cortito, ¿eh? Dale. Pero estén atención. ¿Querés un segundo? Ahí, ahí. Perfecto, se ve. Esas son todas las porquerías que tienen. Miren todos los armamentos que tiene Fernando. Él está en Miami. Ahí está, Juan. Ahí está, bobinado eléctricamente. La base, cuando lo estuvo fabricando. Otro. Esos son mini-cladbusters y cladbusters inmensos. Miren ahí el hueco que hizo. Rompió el cielo la valla que había. Bien. Entonces, la idea por la que hice este video, en realidad, es porque a esta altura de la vida, lo que necesitamos... Ahora voy a cerrar un poquito acá. Ok. Porque está entrando... Ah, perdón. Ahí está. Lo que necesitamos y lo que tenemos que ser, es ser guerreros. Yo aparezco ahí con la ballesta, apuntando, cabalgando en el clobaster, ¿no? Pero es la imagen de que hoy en día, vamos a decir que esto es ciencia ficción, como dice Diego. Ciencia ficción, ¿no? Hay una guerra entre bandos. ¿Sí? Y nosotros somos un poco el pato de la boda en este momento, ¿no? Entonces, yo le digo que cuando escribía las primeras historias en Facebook, yo ponía la bruja Cachavacha y el profesor Negrus. En que se acuerda de los dibujitos animados de cuando éramos chicos, la bruja Cachavacha era la maldad, la parte espiritual de la maldad y la bruchillería, y el profesor Negrus era el malo y era el técnico científico. Y es como que se juntaron los dos en este momento. Se juntó la gran tecnología con la maldad, ¿no? Y pueden hacer todo lo que quieran. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos Superhijitos, necesitamos Larguiruchos, que eran la otra contrapartida del dibujito animado, que no lo sabe y más joven lo puede buscar, la bruja Cachavacha, el profesor Negrus, Superhijitos, Larguiruchos, ¿no? Que eran que con su inocencia y su bondad siempre tenían que vencer a la bruja Cachavacha y al profesor Negrus. Entonces, hoy en día lo que necesitamos son guerreros, son Larguiruchos y son Superhijitos. Y para hacer los clubbusters hay que ensuciarse las manos. Hay que levantar la silla, perdón, el trasero, ¿no? La posadera de la silla y ponerse a hacer mezclas y ponerse a trabajar. Yo empecé primero con las electronites, con las famosas piedritas. Y yo soy una persona que cuando ve que si algo no funciona, digo no funciona y sigo con otra cosa. Pero cuando vos ves que cosas pasan y empezás a reconocer patrones y a ver los patrones, entonces vos continuás ese camino porque sabés que vas por el buen camino. Entonces, hay muchas veces que la gente te ha preguntado a vos, me dijiste, Leonor, y da resultado, y da resultado. Hay que hacerlo, ponete a hacerlo. Experimentar. Experimentar y ponete a hacerlo. En mi TikTok, que es Fernando Soutulio, incluso están en el Instagram también los videos, están en el Facebook, yo tengo cientos de videos ya mostrando qué pasa a una hora, a otra hora, con fechas, ¿no? Ahora, yo siempre digo que para la parte técnica, 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 súper científica, vayan al canal de Cébica y véanse los 200 videos que tiene de cómo funciona eso científicamente. Lo que yo hago es simplemente tomar todos esos conceptos y armarlos. Es como, por ejemplo, soy fisioterapeuta y yo tengo que aplicarle este aparato a un paciente. Este aparato les voy a contar por qué, lo muestro ahora, ¿no? Este aparato, yo no tengo que saber la parte técnica de cómo funciona el aparato, los transistores y el cable. Yo tengo que saber cómo aplicárselo a un paciente, ¿no? Y aprender a cómo funciona eso, ¿no? Porque este aparato tiene conceptos de acupuntura, ¿no? Tiene conceptos de técnica de occidente y de oriente. Y como que los pusieron en uno. Y tiene una puntita, ¿sí? Bien finita, que es por donde pasa la mayor cantidad de electricidad, la mayor cantidad de electricidad sin penetrar la piel, o sea, el aparato, una aguja. ¿Cómo se llama? Este es el Dolphin. Se llama Dolphin Dolphin. Es la técnica MPS que la uso más de 10 años. Espectacular. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo tomo conceptos de fisioterapia, pero no necesariamente tengo que saber, como Diego o como el señor C, la parte técnica exacta. Entonces, ¿qué hago? Yo lo empiezo a aplicar en el cielo. Entonces, si hay que curar el cielo, porque el cielo está enfermo, porque le están tirando químicos. Entonces, eso es lo que yo estoy haciendo. Lo mismo que hago cuando hago este aparato. La única diferencia es que tengo que empezar a descubrir y a ver los patrones y a ver qué pasa. Como, por ejemplo, yo se lo aplico a un paciente y yo después lo llamo y le digo, ¿cómo te fue? Bueno, arreglamos esto. Bien, ahora tenemos que continuar con esto otro. Entonces, yo empecé a desarrollar algunas técnicas. Yo por eso estoy haciendo el clomaster grande, que en un ratito lo vamos a mostrar, con la punta. Con la punta. No precisamente porque es una aguja, sino que va, tengo que ver hasta cuánto uno tendría que achicarlo. Si este lo achican más la punta, ya penetra la piel y ya lesiona. Entonces, por eso la mayor cantidad de electricidad pasa por un punto fino. Si esto es muy dispersivo, la punta fuera muy ancha, como algunos aparatos, no pasa tanta corriente como con este y es mucho más eficaz. Entonces, yo utilizo conceptos de fisioterapia, de fisioterapia en lo que estoy haciendo para la fisioterapia para el cielo. Si estamos curando el cielo, ¿de qué es? Hermoso. Estamos curándolo, ¿no? Y el cielo te lo agradece después, ¿viste? Porque después viene en las uvias normales. Entonces, yo quería mostrarles algunas cosas también que son indispensables para... Porque ahí pusimos clomaster y radiofrecuencia. Esto es una guerra, como dijimos, y nos atacan con radiofrecuencias de las torres de Mordor, ¿sí? Y con químicos que van tirando en los cielos. Entonces, ahí ya tenemos un doble ataque. Uno tiene que protegerse y defenderse. ¿Sí? Uno tiene que tener el derecho de defenderse también. Entonces, cuando hablamos de radiofrecuencias, yo quiero aclarar, y eso lo voy a explicar muy simple. Supongamos que tenemos cuatro torres de Mordor, ¿sí? Las cuatro torres se comunican entre ellas, ¿sí? Establecen una radiofrecuencia. Cuando tiran el avioncito, pasito, va y tira toda la basura, las antenas hacen lo que es la malla. Mantienen esa basura ahí arriba. No dejan que caiga. Eso es cuando, porque a una amiga mía me decían, ¿y qué es la malla? ¿Qué es la malla? Es eso. Es eso que está mantenido por radiofrecuencias, altura, y donde depositan todo lo que tiran los avioncitos, ahí, y la mantienen ahí. ¿No? Entonces, y eso lo van movilizando. Y eso quema las nubes, quema las nubes naturales, y absorbe el agua de la tierra. O sea, nos están secando, nos están liquidando las nubes, nos están liquidando los árboles, nos están liquidando las plantas, nos están liquidando, como decíamos vos, las abejas. Están liquidando todo. Y nos están robando el sol, porque es la idea de ellos. Bueno, hoy justamente... Armar la malla. Estaba hablando con Gabriel, ¿no? Y justamente él estaba en la playa. Yo estaba en Miami, estaba en Hollywood, de Florida, y estaba en la playa, y me dice, mirá cómo tapan el sol, porque él veía cosas que antes... Hay que prestar atención, hay que ver, hay que mirar, hay que mirar al cielo. Mirar al cielo. Entonces, yo siempre le digo, mire que está en la nube, está el sol, y ellos le ponen la malla acá. Y además vos ves que son nubes falsas, son nubes más falsas que un billete de 3 dólares. Entonces, está así, y vos ves que se va moviendo el sol, y va, y la nube la va moviendo, y la va moviendo, ¿no? Exactamente. Que empieza a haber esos patrones. Y le digo esto, porque yo desde que empezó todo el cuento este del pichi pichi, toda la historia esta, esa. Yo tengo mi telescopio, tengo mi asistente, Jerry, pobre, estaba mirando por la ventana, el telescopio, yo me la pasaba mirando los aviones y filmando los aviones. Entonces, uno empieza a observar los patrones, como la forma de la malla, cómo se cruzan los aviones, ¿no? Y este, y va a decir, ah, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pones, tanto los blowbusters, como las piedritas, eso interrumpe la radiofrecuencia, eso sube, interrumpe la radiofrecuencia, y todo eso se les cae. Y entonces, empieza a circular el aire, las nubes, se humedece, se forman las nubes de nuevo, y empieza a llover. Lo he visto ya, si yo lo habré visto cientos de veces, vos lo habrás visto miles de veces, me imagino ya, ¿no? Pero, esto surgió también a raíz de que acá en Miami, yo me di cuenta que, que las mallas eran muy fuertes. Había una época en que poníamos las piedras, y se desarmaba todo. Pero cada vez suben esas mallas, con mayores radiofrecuencias, de antenas más laterales, y vos ves que eso está bien, bien alto, ¿no? Entonces, es difícil, poder bajar esas mallas. Entonces yo decía, bueno, ya no sé más que hacer. Yo puse las piedras, fui en mi casa, después estaban Batman y Robin, dando vueltas ahí, repartiendo, y digo, nada, no sé más que hacer. Entonces, ahí fue cuando, yo la conocí a Leonor, y me dio la idea de los flowbusters, que tienen, más alcance direccional, ¿no? Eso es como pinchar, como que vos tenés una lona, y vos con agua, y le pinchás y te ya, va a caer el agua, ¿no? Vos tenés que ir haciendo el agujerito, y mientras más gente lo haga, mejor. Permitime hacer algo, permitime hacer algo. Eso que acaba de decir Fernando, no solamente lo dice por decirlo, lo experimentó, y yo lo que quiero invitar, porque todos me dicen, y contame, no, contame no, les pido a todos los que se unieron, que son como 200 personas, tanto de Estados Unidos, como de acá de Argentina, miren, preocúpense en ver el grupo Cloudbuster Argentina, no es lo mismo que vean, porque Fernando, tiene toda una maquinaria, que yo no tengo, y se preocupa horas de su día, para trabajar y grabar, y pueden ver, lo que él logra, no solamente, hacer los agujeros en el cielo, lograr que llueva, y también después tenés que contar, lo que pasó con el huracán el otro día, o sea, Fernando tiene toda la maquinaria, hasta, tiene cámaras, de noche, donde han aparecido, bueno, ya contarás vos, las cosas que él tiene grabada, o sea, no es, no nos crean, lo tienen que ver, pero para ello, vayan al grupo Cloudbuster Argentina, él sube todos los videos, y vamos a ver ahí, gracias, sobre eso, la gente tiene que experimentar, sentados, sentados mirando la televisión, y compartiéndose videos, y diciendo, ay, no hacemos nada, no hacemos nada, así no hacemos nada, esto, mira, este vos me habías pedido que lo muestres, a ver si sale bien, no, no lo estás, ahí está, ahí está, ahí está, mire la agujera, ay, no se puede, yo me tendría que retirar, los pasos no, son de 15 segundos el video, ajá, los pasos no, porque son, son un video de, 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 mire la agujera, made in Chim Hall, un Chim Hall, es un, un agujero, en los que, es perfecto, ahí miren el hueco, el hueco, es impresionante, esa era una más inmensa, y él con el Club Buster, con los, apuntando, armó un hueco perfecto, yo me quedé, pero, yo les muestro Club Buster, y muestro el agujero, para que vean que están en la misma dirección, uno podría decir, bueno, es casualidad, espérame, pero cuando ya te cansás de verlo, porque ahora, yo lo tengo apuntado para otro lado, y así, el mismo agujero, en el otro lado, entonces, exacto, exacto, hoy, 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 hoy justo, Gabriel, que estaba en la playa, él tiene un Club Buster, se llevó uno chiquitito como este, miren, ahora se lo muestro, un gran laborante, Gaby, Gaby, un abrazo inmensa, Gabriel lo vende, en Estados Unidos, quien quiere comprar, lo vende, también, excelente trabajo así, me lo dejó a mí, y este solo pongo adentro del otro Club Buster, ¿no? y él, hoy, estaba en la playa, y se llevó uno nuevo, que hizo, que le había hecho unas modificaciones, ah, le había puesto al cuarzo de adentro, lo había abominado, ¿no? Sí. Entonces, y aquí estaba la nube esa, arriba tapando el sol, entonces, me llamó y me dice, che, no se va a la nube, no se va a la nube, todavía la estoy esperando, y después de, como una hora, me llamó y me dice, mira, ya se fue la nube, ya se fue, ¿no? y yo le digo, es lo que decías vos, a veces tarda más, y a veces, a veces tarda menos, ahí está, ahí está, Gabriel Bancora Fotógrafi, ¿eh? Vamos, este Gabriel, estás ahí, es un genio lo que labura allá, allá Gabriel, ¿no? Entonces, yo, yo después también tenía el mío apuntado, y le decimos, se aparecieron, todavía no ves, no quedó nada, ¿no? o sea, que mientras pasan por donde estamos nosotros, les cuesta, no digo que no lo logran, les cuesta, ahora, una vez que, ahora ya está allá, ahora ya está tapado, ya está tapado, no cuídense, fueron, ya, ya salieron de, ahora, si hubiera más gente, que ateros club, basta, que vayan para allá, se lo siguen poniendo, se lo siguen poniendo, y vos, entre varios, vos podés cubrir zonas más grandes, y liberar, toda esa malla, tirarla toda esa malla, y poder decir, bueno, tenemos un mejor aire, porque les digo otra cosa, es que, mis videos, Fernando, son Tulio, en TikTok, porque ahí los tengo por fecha, están bastante bien ordenados, ¿no? También están en el Facebook, vas a Facebook, vas a videos, y los encuentras ahí, a la noche, cada vez que tiran todo eso, a la noche, porque eso tarda unas horas en caer, ¿no? Los niveles de toxicidad, yo, yo, yo lo creo, lo digo en chiste, son sub-zombie, zombie, super-zombie, ¿no? Y lo digo en chiste, y no lo digo en chiste, en realidad, lo digo en chiste, super-zombie-level, y me pongo a gritar, zombie, zombie-level, zombie, ¿no? Pero en realidad, esto un día suele contar a Diego, yo cuando veía la película de los zombies, yo, yo me reía, pues ya, no puede existir un cuerpo muerto, caminando, porque se pudre, y se deshace, no va contra la biología, hasta que vi un video de Diego, en el cual él dice, habla del formaldehido, que es lo que cae con lo que lo marca el aparato, el aparato marca el formaldehido, que es lo que cae, y cuando yo digo, cuando yo veo que formaldehido, el formaldehido es formol, que es un producto, es cancerígeno, además, ¿no? Por eso que mucha gente también puede sufrir de cáncer, pero, y acá viene la historia, y acá viene la historia, el formol, cuando yo era estudiante de kinesiología, cuando vos sacabas un cuerpo muerto, porque tenías que estudiar la anatomía directamente de las piezas de los cuerpos muertos, ponía un brazo, una mano, los teníamos bañando en piscina, son como así, cajones grandes de formol, porque el formol hace que el cuerpo inerte se mantenga por más tiempo. Claro. Entonces yo ahí no me empecé a reír más, decir, oh, ¿cómo? Entonces quiere decir que para ser zombies, tenés que tener la suficiente cantidad de formol, que te la pueden ir poniendo de a poquitito. Claro. Ahí decíamos lo del primado negativo de las películas, que ya te van diciendo futuro. Yo, de lo que yo me reía antes, yo veía un par de series, y dije, no, es una pavada, esto no puede existir, un cuerpo muerto que camine. Pero ya, con la alta tecnología, pueden manejarte a nivel de antena, de mordor, el cerebro, y con la cantidad de formol que puedes tener en el cuerpo, ops, 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 ahí se me empezaron a poner la piel de gallina, y decir, miércoles, eh, formaldehido, todos los días tenemos formaldehido, que nos tiran en, desde arriba, todos, prácticamente acá en Miami, los niveles, y acá lo voy a mostrar el aparato, este. Ahora, Fer, te hago una consulta, en Miami, allá sucede la muerte de tantos animales, como sucede acá, justamente, por los venenos que tiran. Lo voy a poner un ratito afuera y te contesto, ¿verdad? Dale, dale. ¿Ese aparato para qué es? Ese es el aparato que acá te mide la toxicidad del aire, y en general, te marca, siempre marca mucho el formaldehido, y eso es lo que a mí me sorprendía. Acá nos mantienen en unos niveles tóxicos de como 15 a 25, 75, pero la noche es cuando sube. Cuando vos estás durmiendo, suben. Lógico. La radiofrecuencia, cuando estás durmiendo, suben. Sí, porque cuando está el cuerpo débil, obviamente, es cuando más activan totalmente. Cuando el cuerpo duerme, cuando se está curando de todo lo que hizo durante todo el día. El sueño y las horas de dormir, son para que el cuerpo se recupere. Si vos lo interferís, eso nos vamos a enfermar más. Entonces, son cosas que yo veo que están pasando. Entonces, yo veo que lo mismo. Yo a veces tomo tres veces por día el nivel de toxicidad. A la mañana, a veces a la tarde, y a veces a la noche, depende de cuánto nos fumigaron. A la noche, siempre lo vuelvo a tomar varias veces. Eso mide el nivel de toxicidad que hay en el aire. Entonces, pasándole, diciendo todo esto, qué cosas podemos hacer, ¿no? Otra cosa que yo les voy avisando ahora, voy a corregir. Yo tengo todos estos tipos de anteojos. Este anteojo, este anteojo filtra los colores azules, es para que no te dañe tanto el celular. Yo siempre recomiendo estar a 40, 50 centímetros del celular mínimo, no la cara metida en el celular. Todo el mundo camina con la cara acá. Ahí te está irradiando porque el ojo está compuesto de agua, 90 por ciento. La velocidad de conducción es la más alta del cuerpo, 400 kilómetros por hora. O sea, que más está entrando, está entrando la radiofrecuencia del celular a 400 kilómetros por hora para recorrer una distancia así al cerebro, chiquitita, chiquitita. Voy a cerrar un poquito acá porque si no se me... Acá tenemos esto que se llama los blinds, que son una porquería, porque no tapan nada. Ahí está. Acá es normal esto acá. Entonces, estos anteojos, yo dentro de poco voy a tener que empezar a usar estos. son anteojos estenopeicos que son para ejercitar. Yo lo uso para ver películas en general, ¿no? Es para protegerte. Este dicen... Yo quiero hacer una prueba. Otro día la voy a hacer. No la he hecho todavía. Medir cuál de todos los anteojos no permite pasar la radiofrecuencia. Dicen que este no. Mirá. Hay una prueba que quiero hacer que ahora les voy a mostrar alguna de las ropas que tengo para evitar la radiofrecuencia. Entonces, chicos, el que está escuchando, pónganse las piedras, pónganse las... Lastímense un poco las manos, ¿eh? Hagan y hagan los clubbusters, ¿eh? Hagan los clubbusters, porque realmente es para tomarlo en serio. ¿El que no lo toma en serio? Yo lo lamento. Es decir, después se enferma, cáncer, bronquitis, problemas respiratorios, miocárdicos, tinnitus, todas las enfermedades, prácticamente están incluidas en la recepción de radiofrecuencias y los químicos que nos están metiendo por arriba. Están prácticamente todas. Así que, si vos empezás a sacar todas esas cosas, ¿y cómo te podés proteger? Bien. En realidad, no tendrían que haber antenas, tendrías que estar todo conectado vía cable. Exactamente. O tal vez haya algunas radiofrecuencias que se pudieran usar para comunicarse y que no sean... Pero vos dijiste algo muy interesante el otro día. ¿Las antenas cuánto tenían un porcentaje que se utilizaba para uso del celular y el resto es para... 2% y eso está confirmado, pero la gente no lo entiende. El 2%. El otro 88% es neuromodulación, control poblacional y enfermarnos. Es Agenda 2030, es la meta de ellos. Hoy me hablaba una chica de Tucumán que está en el vivo y tiene el zumbido en los oídos, el famoso tinnitus que nació de la noche a la mañana. Es tremendo. Bueno, como decía Daniel, lo que hay que hacer es... Un día, yo estaba haciendo tratamiento de un amigo y el otro... Y entonces empezó con un tinnitus y me decía, lo que vos me hiciste me dio el tinnitus. Y yo me quedaba pensando y justo después leí que ese día ya habían prendido todas las antenas 5G. Claro. ¿No? Y si no, lo que te... Pero ese es el tinnitus que prendieron todas las antenas. Además, él vivía, era mi vecino y teníamos la antena enfrente. Así que dormía todos los días con la antena y sigue durmiendo ahí. Yo no sé, yo le dije que se mude. Yo me mudé. Entonces, una es esa. Si vos estás en un lugar que tenías varias frecuencias, ahí mudaste. Pero aparte, Fer, recordá que toda la gente que lamentablemente se puso el veneno o está teniendo un cáncer se están activando tremendamente. Porque justamente pusieron eso y las antenas 5G, lo que irradian, activan el grafeno, lleva al cerebro y a todo el cuerpo y producen los cánceres. Bueno, sí. Yo después les pido que vean en YouTube, tengo uno de los videos que dice radiofrecuencias en niños y en embarazada. Que lo hice a razón de que una amiga mía perdió el bebé. Obviamente, muy probable, muy probable. Contá, por favor, esa experiencia de esa chica, pobre, que perdió el bebé. Sí, vamos a radiofrecuencia. Dos días antes de nacer, ¿eh? O sea, vivió todo el embarazo. Después de que yo, después de que yo le dije, mira, hay una gran posibilidad que sea por esto. Ella compró todas las ropas y empezó a tomar, porque después quedó embarazada de nuevo el año, ¿no? Y dice, mira, ya por la edad que tengo, si no quedo embarazada, ya no voy a poder tener bebé. Tenía cerca de 40. Entonces, es una persona que habla tres idiomas, cuatro o cinco idiomas, impresionante. Y perdió el bebé antes de nacer. Y yo tengo videos, 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 acá en Kendall, en Miami, donde hay una cosa, una oficina de ginecología, una clínica de ginecología. Y arriba tienen las antenas. Arriba brutas antenas. En un lugar donde van las mujeres para hacerse ver y están embarazadas y con las antenas arriba. Pero tendrían que volar las antenas. Yo no sé si los profesionales de la salud se dan cuenta en dónde están sentados. Entonces, yo siempre con este yo mido la radiofrecuencia, vos tenés este, ¿no? Entonces, si yo lo acerco, sí va a empezar a gritar. ¿Ven? ¿Ven? Ah, lo acercás al, claro, al aparato. Entonces, si ya más o menos a esta distancia, ya no me afectan. O mínimo sería. ¿Entendés? ¿Eh? Ok. Por eso yo le digo, no vean mis videos con el teléfono pegado. No estén con el teléfono. No estén con el teléfono. Alejarlo. No estén. Ese es el punto número uno. Y este es el VR9, el lazarillo, el perro ladrador. Yo le llamo el perro ladrador. Porque yo este lo pongo en el auto y voy con este. Ya sé dónde están las antenas. Ya empieza a gritar dos cuadras antes. Claro. O casualidad, muchos accidentes ocurren debajo de las antenas. Muy cerca. Claro, claro. Muy cerca. Una casualidad. Estamos hablando de ciencia ficción acá. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Entonces, casualidad, casualidad, muchos accidentes, yo los veo pasar. Este, 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 para mí, es uno de los más importantes si no te querés complicar con este, que es bien complicado. Este, este es un, un aparato hecho en Estados Unidos, en Seattle, ¿no? Sí ladra, ladra. El perro dice sí ladra, ladra. Empieza, vi, 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 ¿no? Entonces, este, es más complicado para entender. Es más, un poquito más para un profesional, alguien que quiere escarbar bien. Ahora, supongamos que yo no me quiero complicar. Yo quiero saber si estoy pasando una zona peligrosa. Entonces, este empieza, este empieza a gritar. ¿Vin? ¿Vin? Porque este tiene un solo sensor para ellos, me contó Diego, y que recoge todos los valores y te dice, estás en peligro, estás en peligro, pipi, 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 ¿no? Entonces, hay un tercer aparato que no lo pude encontrar donde lo puse, pero, si alguien quiere empezar, este es un buen aparato para tener. el otro, excelente, muy profesional, pero, es más, más complicado. ¿El que vos me regalaste, el Q390? Sí. Ajá. El 390. Ok. Después, ¿qué medidas pueden tomar? Y vean mis videos de radiofrecuencia, les voy a mostrar rápidamente. Guantes y M. Mónica, por favor, a ella que quería ver todo esto. Mire, ¿eh? Guantes y M. Yo a veces agarro los teléfonos con esto directamente, porque me queman la mano. Y yo se lo he preguntado a mucha gente, le digo, ¿no le quema la mano el celular? ¿No? Porque yo siento que me quema, es más, me estaba doliendo el tendón de los dedos de tanto tocar el celular. Entonces resolví usar un lápiz capacitivo. Entonces yo me compré, no son muy caros, este fue el mejor que compré todo. Está rando. Son lápiz capacitivo y yo directamente manejo el celular con el lápiz. Pero, ¿y esos guantes, qué tienen? ¿Hilos de aluminio o hilos de plata? Poliéster y plata, una tela tatarable, no. Lo que tiene, viste, vos ahí tenés facilidad de conseguir todo eso, acá no es fácil. Yo creo que, yo creo que en esto hay que ser creativos y tal vez gente que tenga conciencia y se esté dando cuenta de lo que pase, lo que pueden hacer es juntarse y comprarlo de alguna fábrica las telas y hasta armarse la ropa. Yo les muestro las telas, yo les muestro las telas. Sí. en Japón y en China se está usando para las embarazadas los vestidos con hilo de plata e hilo de aluminio. Silver, lo que yo dije Silver, es placa, ¿no? Sí, sí, sí. Yo les muestro esto. Estas son bolsas también IMF, ¿sí? ¿Qué son? ¿Bolsas para? Ah. Hay de diferentes tamaños. Yo los pongo en mi tienda de Amazon para el que vive en Estados Unidos. Uno, este es para celulares, para poner celular. ¿Sí? Este es para poner celular. Perfecto. Este puede poner una computadora, una laptop, un tablet. Hay otro que para poner celular que es el que más uso. Yo lo tenía acá, no sé si me lo puse. Está muy bueno, muy bueno. Espera, acá una señora pregunta, Sara pregunta, ¿se pueden dormir las manos por sostener el celular? Y sí, ¿no? Un cáncer te puede dar de mano. Ay, qué horror. No, no. Yo tengo un paciente que vino y me dijo que tengo que evaluar a los pacientes y me dice entra con el celular así porque hoy en día eso la gente lo tiene incorporado. O sea, le falta el chip a la gente nada más. Falta que le pongan el chip porque ya el celular no lo larga. Yo digo, un paciente para y sí y se para así. Miren para allá y se puede decir ya están pegados al celular. Ya está, ya está, ya es como que voy. Aparte, Fer, avisa lo malo que es ponerse en el oído el celular. Ah, no, pero espera. Hay que ponerlo en altavoz. El paciente entra con el celular así. Otro entró con el celular así y tenía problema cardíaco. Entonces me dice O en los bolsillos. Me llega, te da cáncer de genitales, Cáncer de pecho, ¿no? Y entonces le digo, le digo al paciente, no, porque ya se me despertó un cáncer en la piel. ¿En qué piel? En la mano derecha. Y dice, en dar que el celular. Dar que el celular, ¿no? Este celular yo lo puedo tener en la mano por una sola razón. Lo uso solo para sacar fotos, no está conectado a la red. Ah. Este solo lo uso. Lo compré solo porque tiene una definición espectacular como cámara fotográfica. Por eso que lo puedo agarrar. El otro que estoy hablando acá, si lo agarro me quema. ¿Será porque sos hipersensible también? Creo que ya me hice hipersensible, pero, 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 prefiero ser hipersensible. Pero bueno, eso debe tener que ver también por el lugar donde vivías antes que sufriste tanta radiación directa, ¿no? Yo creo que, yo creo que prefiero ahora ser hipersensible y alejarme a no sentirlo y estar, y estar, estar así, 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 así. No sé que la cantidad, la cantidad de patologías que pueden tener, ahí les muestro la tela, son infinitas. Miren, esta es una, yo tengo varias de estas telas, ¿sí? Miren, ¿ven? con esto de las copas, ¿no? Ah, mira vos. Hay diferentes tipos de estas telas, y es verdad, yo las he probado, vos ponés un celular acá adentro y ya irradia mucho menos, ¿entendés? Entonces, vos podés hacerte, si ven que parecís, las vestidas así van a parecir un marciano, te van a decir, ¿de dónde venís? ¿de qué planeta venís? ¿no? El otro día yo había llevado estas telas a Buenos Aires, y estaban las chicas que cuidaban al papá, la ginecióloga, Jorgelina, saludos, con Adriana, y empezaron, ¡qué buen vestido! ¿no? Les descantó la tela, ¿no? Para ser vestido. Claro. En realidad, yo les decía, chicas, venés para protegerse de la red. Porque, por ejemplo, vos estás trabajando sentado con la computadora, con la computadora, y vos podés poner esto estás en la cama, ponés la tela, y ponés la computadora arriba. Claro, y no te llega. ¿Entendés? Y no te estás fritando, ¿sabes qué? ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Porque, lamentablemente, yo les decía eso mucho tiempo, y realmente un gran error. Yo no sé, esas cosas no las sabía antes. Estas cosas yo las... ¿Cómo se llaman las telas? Preguntan, Fer. ¿Sabés qué? Daniel pregunta. Vos les tenés E, M... ¿Antirradiación? Antirradiación o de Paradaí. Para telas de Paradaí. ¿eh? Exacto. Entonces, te voy a mostrar más cositas. Lástima que no encontré el del celular. Lo debo tener por acá porque ese está buenísimo. Ese tiene... Tiene varios... Lo que voy a mostrar ahora está un poco arrugado porque algunas telas las tengo en la... en una bolsa yo. ¿no? En caso de emergencia. Por ejemplo... Perdón, Fer, perdón. Acá una señora dice ¿qué hacemos en Argentina donde no hay todo eso? Bueno, hay que hacer las bolsitas de aluminio, hay que tejer con cobre, mucha gente está haciendo sus borritas tejidas de cobre, papel de aluminio de papelera porque son más gruesos. Eso hay que hacer. Yo entiendo a la gente que no hay acá en Argentina todas esas telas que tiene Fernando allá. No hay que aprender a votar. Perdónenme porque... Porque... Vamos a ser honestos. Un país con tantas restricciones que acá te lo traen de cualquier lado del mundo vos lo pedís y te lo traen. ¿Entendés? Un país no puede tener 200 restricciones para entrar a un producto. ¿Eh? Claro. Este es uno de los gorritos. ¿No? ¿Ves que tiene la tela ahí adentro? Ah, qué genial. Mirá. Ese está bonito. O sea, no pareces un loco de la guerra. Claro, claro. ¿Entendés? Porque le dicen que se burla la gente diciendo que el team fue el... Como decir, el loco del gorro aluminio, ¿no? Que es el fanático que se cree. Las radiofrecuencias son de verdad. Las radiofrecuencias... Bueno, Fer, yo hace tres años que trabajo midiendo antenas, voy al Valle de Punilla, a San Luis, y yo me hice esa gorra que vos tenés la cómul, pero adentro me la hice que me enseñó el ingeniero Rodolfo Tauzet con doble papel de aluminio de papelera para que llega la onda de la emisión eléctrica y rebota, porque si no yo estaría frita, ya no funcionaría mi cabeza. Porque esas gorras no hay acá. Voy a mostrar lo de afuera porque se está viendo la tormenta, parece, ¿no? Ah, mirá. Sí, ya se están escuchando los truenos. Así que bueno, esta es la que yo tengo puesta, esta me encantó. Esa que es una remera, ¿no? Sí, esta la tengo puesta acá. Ah, mirá, qué genial. Yo le digo una cosa, yo tengo cuatro antenas alrededor mío. Hay cuatro antenas y las antenas de acá, yo estuve en Buenos Aires, son bebés de pecho las de Buenos Aires comparadas con las de acá. Acá son señores antenas, o sea, la torre de Morgo acá son, o sea, yo siempre digo lo mismo, para mí es fácil conseguir las cosas, pero yo también tengo que lidiar con muchos mayores niveles de radiación en la calle. Ayer fui a trabajar y las medidas de radiación eran muy altas en todo el camino. Digo, ¿qué está pasando? O sea, le están dando a la perilla, ¿no? Tremendo, sí, sí, sí. La gente está enterada. Esta la compré, había salido barata, pero no sirvió para nada, ¿no? Para un chico, me parece, ¿no? Ah, mirá. Pero la podés usar para cubrir el módem, por ejemplo. Seguro, sí, todos, no se puede tirar nada y más de eso. No se tira nada, ¿no? Este es un pantalón, nunca lo usé. Tenés ropa interior también, tenés media. Mirá. Sí. Qué bárbaro. Si vos, yo creo que todo el mundo tiene que aprender a medir qué niveles de radiación tienen en la casa. Empecemos por ahí. Esto es un pasamontañas. Mirá, qué bueno. Entonces, lo mostré todo, se lo había puesto a Jerry mi asistente el otro día, ¿no? ¿No? Este, yo ya algunas cosas las tengo como para emergencia, ¿no? Mirá vos, como tenemos que andar, por favor. Bueno. No, no, son las nuevas, son los nuevos uniformes de guerreros del siglo XXI. Este lo usé bastante, me encanta, está arrugadito ahora, con capucha, ¿no? y realmente, este anduvo muy bien, yo realmente medí, y no te pasa nada con de radiofrecuencias, con este, ¿no? Hay más gorritos, tenés ropa interior, tenés medias. Fer, Fer, una consulta, que es muy importante que la hacen. ¿Cómo medimos, con el VR, o con algún aparato, medimos que eso no permite pasar, poniendo adentro del aparato, ¿sí? adentro de la ropa. No, por ejemplo, podés poner el teléfono adentro del aparato, y medís con el aparato, le ponés, le arrimás el aparato, por ejemplo, bueno, yo estoy usando el teléfono que irradia ahora, ¿no? Sí. Pero, si yo pongo algo que irradia, como el teléfono, y yo acerco este aparato, este aparato va a empezar a marcar más, ¿sí? Ahora, si yo pongo el teléfono adentro de la tela, y mido, va a marcar menos, ¿entendés? Mido, vas a ver que va a valer, este, yo incluso a veces también ponía el aparato adentro, y arrimaba el teléfono, ¿no? Y veía que el aparato no, para no tener el teléfono uno adentro, ponía el aparato adentro, a ver si sale para nada. Acá Dora Elriaga me dice que Chile tiene ropa de cobre, y sí, Chile, primer país del mundo del cobre. Y yo subía a la base de la Argentina. Este está dando 2,39 ahí, ¿no? 2,4 y pico. Ve que el arrimo al teléfono y empieza a subir el rosadito. Acá lo vemos al revés, pero mide así 2,4. Sí, sí, sí. Claro, si ese, yo lo pongo acá, y miro, va a... Ah, va a medir menos. A cero se va. A cero. Qué gran, qué maravilla. A ver, pero recién lo puse ahí y estaba... Tenés que verlo allí y ponen el ronco. Claro. Se va a cero. Entonces quiere decir que lo que está irradiando me rebota, no lo absorbe el cuerpo. No te llega, claro, rebota y no penetra en la piel. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces, yo los he probado casi todos, por lo menos lo que llega acá a Estados Unidos funciona todo, ¿no? Y después había otra famos cosita. Esta, bueno, esta es media, hay un par que tengo que se llaman media marciana, que también la usé mucho. Generalmente esta la uso abajo de la ropa, ¿eh? Esta la usé bastante. Ah, mirá, sí, 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 sí. Chiquita de color también, media doradita. Acá en Miami, acá en Miami porque se viste de cualquier forma que a nadie le importa, ¿no? Pero en el otro lado te dicen, ay, ¿cómo te vas a poner eso? Claro. A ver, bueno, entonces, esas son algunas de las cosas. Me parece que está alargando a chover. Sí, está empezando a chover. Ahí tengo a los muchachos afuera. Acá, Cipra pregunta hacer tierra sirve, sí, hacer grouding, por favor, sirve. Es lo mejor hacer grouding. Es cable a tierra. Indispensable, exactamente. Hay tierrita en cualquier lado. El que vive en el departamento no puede no dejar de hacer tampoco. En la Argentina se sobran ahí muy difícil y pueden quejarse que no hay tierra. Exactamente. Sí, Cipra. Rosendo, Rosendo, mi amigo. Yo le voy a mostrar algunas cosas más. Esto es un ozonizador. Esto se puede prender una hora al día antes de dormir. O dos horas al día. ¿Podés explicar qué es este, Fer? Larga ozono y purifica el aire y todo se cae. Es excelente. No te duermas con esto. No te duermas con esto. No tenés que... En general, cuando yo tengo uno mucho más potente que este, que si vos ese otro lo prendés, todo el mundo se tiene que ir, no tiene que haber plantas, perros, gatos, nada, porque quema todo lo que hay y tiras todo abajo y buen trajo con un aire limpio, pero el otro es más potente. Este es recomendable una hora al día, lo ponés para que limpie un poco, pero no te duermas con esto. Limpie todo. Ajá, ok. Me he dormido con este que sigo vivo, pero no importa. Me lo he olvidado prendido. Otras cositas que incluso digo las recomendó y yo las uso son los ionizadores personales. Esto es largañón en negativo. A ver. Permitime, permitime. Cuando Fernando, a todos, la gente, sobre todo de Marcos Capes que se unió y que por ahí no sabe, cuando Fernando nombra a Diego Barrientos es el creador del canal de Cébicas, tiene cuatro másteres en ingeniería y trabaja con todo esto y tiene, ahí está, ionizador que tiene ahí Fernando que está mostrando. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando estoy allá afuera, porque acá hay algo que yo todavía no puedo entender todavía, que ya te lo discutíamos con Diego, es el hecho de que lo que da iones negativos en Buenos Aires, las mismas piedras como las que vos me regalaste, acá ya no. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos más cerca del polo magnético y eso tiene alguna diferencia, estamos como tratando de descifrarlo eso, ¿no? Claro, claro, ¿por qué? Entonces, estos ionizadores, yo por ejemplo, cuando cae, yo esto ahora, yo esto toda la noche lo pongo, esto sí lo pongo en mi cama. El ozonizador no es lo mismo ozonizador que el ionizador, ¿no? Este larga los iones negativos para que se purifique el aire que está a mi alrededor, ¿eh? Ajá, Este es personal, esto es algo personal, purifica el aire cerquita vos, porque de golpe, cuando a veces estoy afuera haciendo videos y tomando mediciones, está lleno de tóxicos afuera, entonces a veces me llevo uno ahí afuera, ¿eh? Porque estoy, estoy horas a veces ahí, está cayendo todo, ¿eh? Entonces, eso es un coño, y esto se consigue, creo que en Mercado Libre, en Argentina, pero en España los consiguen, ¿no? Después... Mirá Fer, acá Gabriel Bancora tiene razón, está diciendo, y te podés contar que los que no pueden o no tienen para hacer el Gladbuster pueden hacer el Gladbuster extratierra que ayer hizo este señor de allá de Mendoza que vive en Miami, ¿no? Muchachos, clavó unos, los caños de cobre al piso y ya está. Y empezó, se liberó el cielo y me mandó la foto, me mandó la foto Claro, porque al límite... Ahora sí voy a ir acá un ratito para ir mostrándoles. Yo el domingo, el domingo voy a hacer, voy a agrandar el Gladbuster mío que se llama Frankie, ¿no? El ionizador lo tenés todo el día, no, no lo tengo todo el día, yo simplemente cuando veo que están las cosas muy complicadas. Yo tengo una cosa, la nariz mía y yo sufrío mucho de la sinusitis y las alergias y yo me di cuenta después, años después, recién hace dos años que esto era por todos los que nos tiraban, porque esto viene hace rato, esto que tiran viene hace rato, pero que le pusieron el pie al acelerador fue recientemente. Ahora. Entonces, cuando yo empecé a descubrir que mi nariz se inflamaba y yo veía arriba y veía todo taponado y decía, es eso. Entonces, los médicos me operaron, me hicieron todo de todo y el problema quedaba medio resuelto, ¿no? Entonces, ahí yo fue que, yo siempre digo que mi nariz enseguida detecta los olores, detecta algo está mal, no importa aplicar el aparato, enseguida detecta que algo está mal. Entonces, yo cuando mi nariz dice, usa el aparatito, ahí cuando le hago caso, ahí cuando lo uso, no lo uso todo el día, ¿entendés? Porque si es un día azul, hermoso, no pasaron a fumigarnos nada, ¿por qué lo voy a usar? Claro, ¿no? sí, es una cosa que cada vez pasa menos. Entonces, viene acá Laura Martinelli que dice, se van a juntar el domingo para hacer cloud gaster, vamos todavía, muy bien. Hay un olor afuera, me alegro. Hay un olor afuera horrible, ¿no? Me imagino. Sí. ¿Cuánto mide? No se ve acá. Bueno, acá, acá digo, no, estaba en 16, porque acá adentro siempre da 30 y no lo puedo bajar. Porque adentro, todo eso se acumula adentro, y se limpia el aire. Yo bajé, tenía desde 50 y 60 adentro, lo bajé a 30. ¡Qué paro! Porque todo eso se te acumula. Ahí tienen, ve para que experimenten. Todo eso se acumula adentro, siempre en la casa te va a dar más. Claro. Todo eso se acumula y se queda adentro. Entonces, tenés que, tenés que sacarlo, lo que está sucio. Entonces, estaban 16, lo que decían ahí afuera, y ahora está cayendo lluvia, y ya es lluvia tóxica, porque yo le siento con todos los metales. Sí. Qué grande, Dora Riega está haciendo ahora con caños de aluminio, genial, maravilloso, el aluminio, inmenso aliado también en estos tiempos. Ahora le voy a mostrar... Hola, Ricky Tobias, mi amigo Ricky, un grande, un grande, generoso con los cuarzos. ¿Ves que está cayendo agua ya? Ah, ya empezó la lluvia. Un poquito de reposo, mi amigo. Está suavecito, ¿cómo? Está suavecito. Ah, bueno, bueno. Acá tenemos a los clubbusters. Fer, contá lo del huracán de hace tres días que se vino y que hiciste con el clubbuster. Y hay video, video, hay video, no es bla bla nada más. Espere que voy a apagar acá. Abrazo, Jorge, reposo, sí. Cuando yo le armé... Claudia, qué gran. Le armé un sistema de cableado, cuando hay tormenta, apago el sistema de cableado. Lo dejo en neutro, como quien dice, que largue naturalmente, que emita naturalmente. Este tiene, como ustedes ven ahí, tres metros de largo. ¿Lo ven? Ahí se ve perfecto. Hasta acá son dos metros. Y vos le hiciste la extensión. Le hice una extensión en forma de aguja de punta. Y esta, este cañito que tengo acá, que sería el cuarto metro. Mira, acá hay un chico de Briceidal, que es de Dallas. Se siente olor a herbicida. Y sí, seguro. Es el cuarto metro. Yo ahora, voy a sacarle, como está empezando tormenta, pero todavía está despejado acá. Pero si yo veo que empieza tormenta, yo le saco las extensiones. Lo dejo en dos metros. Claro, claro, claro. Y yo, ni bien yo veo que empieza a caer agua, un poco más, más fuerte. Tóxica. Este, este es el que hicimos en Buenos Aires. Ah, el dodecaedro. Excelente. Voy a hacer más dodecaedro. Ya compré, compré moldes de pirámides, y compré moldes de dodecaedro grande. Acá todo el mundo quiere el molde del dodecaedro, pero no se consigue nada. Ah, qué genial. Genial. Este es el que hicimos en casa. El molde del dodecaedro es hermoso. Gracias, que me lo dejaste. Sí, es precioso. Y acá no se consigue. Mirá vos. Entonces, ese voy a hacer, las pirámides, y voy a hacerle una capa más a Frankie. Y este es Tarzán. Este, el otro, este, yo le llamo Tarzán a este. Este que está acá. Claro, el grande se llama Frank, este, yo no sé a Frankie. Después está el otro que está, otro más que hizo. Para que vean cómo se ayuda ya, Fernando, tremendo. Le estoy sacando las extensiones, porque ya empieza a escuchar los, los truenos. ¿Eh? ¿Ven cómo le saco las extensiones? Cuando hay truenos, claro, yo le saco las extensiones. Cuando se calma, vuelvo a poner todo. Claro, perfecto. ¿Eh? Entonces, estas cosas, hay que ensuciarse las manos, y ponerse a hacer. Porque es la única forma de mantener los cielos limpios, si no estamos contaminados. Sí, y yo, y yo, y yo le he dicho ahí a Leonor, si es una guerrera, porque ella se ensucia las manos. Y yo lo, lo probaste en la casa de mi papá, que están en el video que mostré, ¿no? Hicimos, hermoso, lo sé. Pero yo contaba, yo contaba a Fer hace tres días, que acá, eh, yo estoy a 12 kilómetros de Bella Vista, subí, tiraron unas fumigaciones tremendas. Entonces, empezaron a mandar fotos al grupo, lo que eran, cielos, y yo salí a ver, dije que no, no, yo estaba fabricando, y aparte tenía el, el, el master que hicimos cuando vos viniste, de 34 kilos, es increíble, cómo mantuve los cielos límpidos. Y Bella Vista, 12 kilómetros, estaba, pero totalmente contaminado, o sea que, bueno, si querés creer, experimentá, y hacerlo. Dora Arriaga, dice hacer moldes con resina y detergente, no sé cómo hacer moldes, pero uno tiene que ser creativo. Hacer moldes con resina y detergente, no sabía. No tengo dinero, pero ponelo, escribirlo, y ponelo en el grupo, o poné un videíto, cómo se puede hacer un molde, porque en eso hay que ser creativo. Fer, Fer, mira, acá alguien está preguntando, cuando hay trueno, se deben sacar los caños de cobre. A ver, yo por experiencia, jamás atrajo, las tormentas no atraen los, los truenos, nunca me pasó, yo no los saco. Bueno, no los saco por una cuestión. No, no, ya sé, vos el largo, obviamente. Estoy en un edificio, primero, estoy en un edificio, donde veo otra gente, ¿no? Y además, y además, no tengo una buena masa tierra, y además, el viento puede sacar las extensiones y tirarlas. Claro, sí, a vos entiendes. los que yo te mandé la otra vez, el viento fuerte, cuando se levanta, acá es fuerte. Tremendo. Sí, sí, Lo que yo hago, lo que yo hago es saco todo lo que puede causar un riego, un peligro a terceros. Claro, sí, sí, sí. Para que un viento mueva a Frankie, tiene que ser un viento, un huracán, porque es bien pesado. Claro, como se armó el otro día, sí. Yo los puse a todos, están con las piedritas, están todos ahí, los pongo a todos ahí, como atrincherados los puse, y esa mesa tiene peso también, entonces todo está estable, con el viento no se mueve, pero si yo pongo las extensiones y sopla el viento, salen volando y... Seguro, seguro. Cuando Fernando dice piedritas, se refiere a los electronites, que son grandes aliados para limpiar los cielos también. Esas, esas son, esas serían un electronite camuflado con color, pero están los puros. Yo te digo una cosa, ahora voy a mostrar algunos elementos que yo tengo, pero el aluminio micronizado que tiene Leonor, es el mejor que he visto. Es lo que digo siempre, yo acá cuento siempre. Yo tengo aluminio micronizado, el que vos tenés es... Excelente. Superior. Sí, sí, sí. Yo le decía a Ricky, estaba hablando con Ricky todavía y le contaba, que es... Ah, mirá qué maravilla. Con polvo de aluminio. Con polvo de aluminio. Ah, le voy a mostrar, ¿no? Entonces, todo eso que está mostrando, Fernando, nos ayuda para protegernos de las emisiones electromagnéticas. Ah, ¿y eso qué es? La máscara para trabajar. Ah, pero qué máscara que tenés, excelente. Foto es lo más de lo más. Perdón, acá pregunta una chica, acá pregunta, hola Larius, ¿cuál es la plataforma del grupo Telegram? Se llama Cloudbuster Argentina. Después, si no encontrás el grupo, porque es privado, me dejás un mensajito por acá, por Instagram, que te paso el enlace. Bueno, algunas preguntas la gente hizo también, así decime, ¿verdad? Sí, sí, lo que... No, lo que quieras. Una bomba de agua, una bomba de agua de pesera. Si vos, por ejemplo, tenés un balde en tacho de agua y querés poner uno de estos adentro, con agua, yo le ponía sal de limalás al agua, no sé, o... Sí, sí, o sal marina, o agua de mar. Claro, entonces, potencia más. Si vos ponés esta directamente ahí, la ponés ahí, enchufás, es una bomba de pesera, ¿no? La enchufás y ya está. Y lo ponés así. Gente, por favor, para muchos que me preguntaron, ¿cómo hago el movimiento del agua? Es esa bombita que acaba de mostrar Fer, ponen un tacho con agua, ponen esa bombita adentro, la enchufan, y eso va a hacer que circule el agua. Al haber movimiento, empondera el clubbuster y forma las nubes, la... Bueno, sí, produce las formaciones de nubes, ¿no? Alguien pregunta por la nariz congestionada. Bueno, vayan a mi canal de YouTube, KinesaludTV, KinesaludTV, no sé si lo tengo que escribir, o lo podés escribir vos ahí. Entonces, arroba... Es Kinesio, salud, te ves. es Kinesio, ¿no? Yo no sé si lo puedo escribir yo, a ver, cortito el nombre. A ver, yo lo voy a escribir acá. Kinesio. Vayan al canal de Fernando, que él tiene de todo ahí. KinesaludTV. Porque, vayan siempre en la lista de reproducción, del canal de YouTube. Hay un video que yo muestro cómo limpiarse las fosas nasales, que lo pueden hacer con un... Yo uso un coso de acá, se llama Nail Mede de Estados Unidos, pero puedo usar un pomo de agua. Con un pomo de agua y un poquito de algún tipo de sal. Yo uso la plata coloidal, ¿no? También. Excelente. Y hago los lavados, ¿sí? Eso es lo único que me limpia. También utilizo estos equipos. También utilizo estos equipos, ¿no? Fer, acá alguien pregunta, ¿las APP de Play Store sirven para medir la contaminación electromagnética? Por ejemplo, ¿cómo se llama la que está acá? Las APP, como me dijo el ingeniero Rodolfo Tauzet, ayudan, ayudan a tener una idea. No son exactas, pero ayudan. Ayudan. No es lo mismo un BR9 o un GQ390, pero ayudan. Hay una EMF detector o algo así que se usa. Sí, ahí no me sale en este momento. Si alguien se acuerda de la PP que se usa mucho acá. EMF detector o algo así. Sí, sí. Siempre la palabra EMF, EMF, que son radio, en inglés son EMF, ¿no? Electromagnetic Frequency. Ahí está, ahí puso, ElectroSmart, Lau Martinelli puso. Sí, te ayudan, ElectroSmart te ayudan. No es exacta, pero te ayuda para que tengas una idea de cuánta radiación tenés en tu casa o en el lugar donde estás. Bueno, ahora, esto es para los que hicieron el Clubbuster. El que no hizo el Clubbuster, que empiecen, pueden hacerlo con, alguien me dijo que en los Clubbusters, vos sabrás, iniciales tenían, eran de acero. De los de Rachel Will. De Will. Sí, sí, ha tenido, ha tenido de acero. Mientras no sea plomo. Sí, pero decían que, yo decía, no, yo tengo de cobre. Ah, no, tienen que ser de acero. son de cobre funcionando. No, 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 ¿por qué? Porque Rachel Will tenía los de acero, y qué sé yo, no sé, no, no, no me lo presentaron, nunca no lo conocí. Así que, entendés, complementarles. Entonces, aparte, mucho el trabajo, como si vos voló. Por experiencia, yo sé que puede ser de cualquier metal, menos de plomo. Ok, ok. Muy bien, ahora vamos a agarrar este que hizo Gabriel Bancora, que está por ahí, ¿no? Está escuchando. Genio, Gabi, abrazo. Entonces, vamos a hacer... Ah, Ricky Tobía, acá nos dice Electron Mar. Un abrazo, Ricky. Vos me preguntaste, ¿qué le hice yo la otra vez? Que mostré a Tarzán, lo desnudé, y se los mostré, y la gente mucho no lo entendió. Bueno, para la gente que quería saber lo del bobinado, por favor. Vamos a hacerlo con algo muy simple. Supongamos que este cable es un poco más largo, del que... Este es una lamparita, ¿sí? Sí, es una lamparita. Y entonces, ¿qué yo quiero hacer? Yo quiero hacer un bobinado para estimular los cuarzos que hay acá, como si el clubbuster estuviera frente a una antena, o cerca, o con algo que lo estimule. Como dijimos siempre, las piedritas estimulan cuando... Que yo lo he visto y lo he medido, cuando están más cerca de una torre de Mordor, largan más iones. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que larguen más iones? Entonces, trabajamos un torbellino de ideas con Diego, ¿no? Porque yo notaba una cosa, que fue una cosa que me sorprendió, que era... Yo ponía el medidor de iones, ¿no? Ponía a veces acá adentro, por ejemplo, acá es muy difícil conseguir iones negativos, parece que están caros. Entonces, acá me mide cero, me mide cero, pero no me mide negativo, ahí está, menos cero, ¿no? Me mide menos cero. No me mide iones, a veces menos uno, menos dos, la misma piedra que en Buenos Aires me da, menos veinte, menos diez, menos treinta, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa? Puede ser que... Entonces, empezamos que está muy cargado del clima, que hay muchos... Demasiados positivos en el ambiente, debe haber tantas torres, bla, bla, bla. Entonces yo notaba que a veces me tiraba negativo. Entonces yo, estaba Frankie, estaba apuntando hacia allá, porque ahora que tiene dos metros, sí lo siquiera lo puedo poner apuntando hacia allá. Ahora sí, ¿no? Porque no sobresale casi nada de la terraza. No es un riesgo. Entonces, yo digo, fenómeno. Entonces, le golpeaba el sol a los caños y yo agarraba e iba midiendo con el aparatito. Y de golpe eran positivo, 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 y cuando estaba la sombra, negativo, negativo, negativo. Y la parte del caño del sol, positivo, positivo, y la parte de la sombra, negativo, negativo, negativo. Entonces dije, hay que enfriar los caños. Hay que, hay que, hay que, algo, hay que estimularlo de alguna forma. Entonces se nos ocurrió, entre un torres vecino, hay ideas de hacerles pasar. Yo le hice un sistema de enfriamiento, entre comillas. Le pasa agua un poco más fría, igual con el calor que hace allá afuera, necesito, necesito una manguera. Hielo. Claro, que tenga un, que sea un verdadero refrigerador. Entonces, pero, antes que nada, es algo. Entonces, dijimos, bueno, vamos a tratar de estimular los cuartos. Entonces, algo muy simple. Entonces, la idea es muy simple. La pueden probar y después nos cuentan porque son, estamos experimentando. ¿Dónde está el ventilador acá? Y así lograste que hayan más iones negativos, ¿sí? Vos sabés que está muy difícil. Un día sí, un día no, la mañana sí, la tarde no. Es como que muy variable. Capaz que depende de cuántas frecuencias tenga la centena, de lo que nos tiraron. Y sabéis lo que yo experimenté acá con el grandote que hicimos, que depende el día, el calor, la humedad, la lluvia, ha llegado a largar 300, 400 iones negativos y a veces de la nada no tira nada. Tiene que ver mucho, me parece, el ambiente, cómo está el clima. Entonces, la idea era pasarle el cable en el sentido de la seboja del reloj, aunque yo, aquí hay quien dice que le importa, eso Diego después lo va a aclarar. ¿Ve? ¿Sí? Lo bobinás, uno va enchufado, le pones un cable de extensión, ¿sí? Es bobinado y cuando, y después de que lo bobinaste, lo que haces es prender la lamparita. Para que le dé corriente, ok. Para que le dé corriente. Esa era la simplicidad del, no sé si la llegaron a entender, pero es bien simple. Es más, hubo un muchacho No, pero ahora se entendió perfecto. Hubo un muchacho que le, le mandó la foto que había metido todo un montón de cables tirado alrededor del clovate y la enchufó. ¿Viste? Puedes enchufarlo. Claro, Patricio, Patricio de Chile porque él lo va a hacer, está haciendo, experimentando con energía escalar. Está excelente eso. Logró un trabajo maravilloso. Yo lo que hice, yo lo hice un poco más complejo. Además, a Frankie le bobiné un montón. El domingo es muy probable, no sé cuánto tiempo llevamos. Una hora y media. Una hora y media. No, no, una hora y diez minutos. El domingo, yo lo más probable es que haga un vivo y le haga la quinta capa, la quinta pata del gato, me diría. La quinta capa Frankie. ¿Vas a hacer un vivo o vas a grabar el video? No, no, lo voy a hacer en vivo probablemente. Perfecto. Y me pongo a trabajar para que no me vuelvan más loco con que, cómo se hace, cómo se hace, en inglés, en español, cómo se hace, cómo se hace. Buenísimo. Y hay una cosa, hay que ponerse a hacerlo. La primera vez saldrá más o menos, después saldrá mejor, hasta que te pones canchero. Sí, todo el mundo lo puede hacer, totalmente. ¿Ven que no es tan complicado? Es bien simple. Ahora, yo esto, que todos mis microbusters están todos enchufados, tienen un timer. Un timer es un medidor de tiempo. Media hora está... ¿Para qué? ¿Para qué es el medidor de tiempo? Para que esté. Media hora prendido el sistema y media hora apagado. Yo les quiero dar para darle descanso. Para no ser, tal vez no, tal vez yo pensé, tal vez estoy saturando el sistema, a los cuarzos, con tanto, entonces yo digo, bueno, descanso y que largue en forma natural. ¿Entendés? Claro. Y después, y funciona, porque cuando se prende esta lamparita, ahora lo acabo de apagar. Todo el sistema, ¿no? Gracias, Rodolfo. Cuando hicimos con Fernando acá el cladbastre grande. Hay videítos, hay información, o sea, que muevan las manos, lo único que falta. Acá necesitamos guerreros, acá necesitamos guerreros. Yo me gustan los guerreros. Los que miran y no hacen nada pueden irse a otro canal que es más divertido y ven la gente bailar y todo eso. Mirá, miren, 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 miren atrás mío, miren cómo van. Ustedes van a ver, estos son los moldes de caedro. Qué belleza. Estos, estos, esto es lo que le voy a poner, van a ser todos estos, son siete cuarzos bobinados. Re potentes. Con alambre de cobre, Con alambre de cobre. Acá tengo dos tipos diferentes de alambre. Dos tipos, mirá, me escuchan atrás los truenos. Dos tipos diferentes de alambre, ¿no? Tengo la Amatista. Genial. Tengo aluminio en polvo. Tengo un aluminio que no lo voy a usar porque es terrible. Es un aluminio en la India que se incinera todo. Qué bueno. Esto es aluminio en polvo y esto también es aluminio en polvo. Excelente. En general yo le pongo varias marcas porque a veces, pero acá en Estados Unidos la gente no, 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 no se manda. Esa que te manda cualquier porquería. Pero varias marcas por las dudas para si uno no es, el otro tiene que ser, ¿no? Después, vean, vean atrás mío, ahí está. Espera, Fer, voy a empezar a leer los mensajitos, las preguntas. Acá me pregunta Lili Constanzo, ¿por qué canal hará el video? ¿Por qué canal vas a hacer por YouTube? ¿Por tu canal de YouTube? YouTube y Facebook. ¿Cuál es? ¿Con qué nombre? Tine Salud TV, el de YouTube. Tine Salud TV en YouTube. Tine Salud TV en YouTube. Me pueden buscar por Fernando Sautulio, mi nombre es, porque el sistema mío arranca todo junto. YouTube y Facebook. Entonces, les voy a hacer la quinta capa. No es como lo que hace Leonor, que es el globaster normal, básico. o sea, ahora es una quinta capa experimental. Estoy experimentando cosas nuevas. No sé cuál va a ser el resultado, pero cuando la primera vez que lo hice, la primera capa, yo seguí todo lo que decía Leonor. Perfecto. Ahora le vas a aumentar un cableado también. Un cableado. Eso es nuevo. Mañana lo tengo que preparar todo porque voy a tener que preparar todo acá. y hay algo muy importante que les voy a contar, ¿no? Y yo les digo, vean este video después, que fue, yo hice un resumen del primer, todo lo que pasó la primera vez que lo hizo. Building my mega. Acá preguntan, ¿qué es eso? Que la primera vez que lo hice, ¿no? Yo pongo, construyendo en inglés, mi mega, gigante, globaster, parte uno, lluvia y un plato volador. Vos sabés que cuando yo hice este video que se ve el plato volador al final aparecer, ¿no? Y que está el video. Ahí está, que ese fue que me la guac, me lo, me lo, él me lo digitalizó. Sí, sí. Que ahí pasa el plato volador, ¿eh? Este, que fue el mismo día que lo hice y que lo bajé en el auto, ¿no? Algo con el tamaño de una, de la cancha de fútbol pasó por arriba, amigo. Y entonces, Bueno, Fer, eso que te pasó a vos con el plato volador, me recuerda el video que está filmado, que tiene Diego, cuando unas personas están colocando electronites y aparece esa imagen, ese té de la nada, se ve la imagen y todo. Bueno, dos cositas te voy a contar, este, uno es que cuando lo estaba haciendo, cuando lo estaba haciendo, el video, meses después, porque después junté todos los videos y armé cómo se armó, ¿no? Entonces, cuando lo estaba haciendo el video y teníamos ya, estaba fraguando el clobaste que se despejó todo como si fuera un imagen y después se cubrió de nubes, en el intermedio, yo estoy señalando y mostrando las estrellas y en el medio, y yo lo pongo ahí en el video ese, aparece una luz arriba, ¿no? Que no lo vi hasta meses después que fue la otra vez que hice el video, hay una luz extraña que yo le pongo, ¿eh? Hago una voz así y hago un acercamiento, esa estrella no estaba hace un ratito, ¿no? Yo estoy marcando y yo digo, oh, pero dos segundos antes esa estrella no estaba y ahora sí, entonces le hago una aproximación, ¿de dónde aparece? Le hago una aproximación para que lo vean después en el video, ese está en el TikTok, ¿no? Pues la nave que quiera divertirse un poco viendo la nave espacial y todo lo que pasa, llueve, ¿no? Fue una historia muy graciosa porque estaba el de seguridad que se reía de nosotros porque era un haitiano diciendo esto, ¿usted qué está haciendo? Un clubbuster porque vamos a hacer llover, le digo, ¿no? Y lograron la lluvia. Y el tipo mira para allí y está todo espejado, ¿no? Y entonces, ¿cómo que va a hacer llover? Sí, va a hacer llover y estamos yendo tan mal de la cabeza. A la hora, el tipo viene con el carrito, ¡está lloviendo! ¡Está lloviendo! Increíble. Fue muy... Y hay una cosa que yo le quiero decir a la gente que dice mucho el de honor es que hay que poner la intención, ¿no? le dimos una de estas, la que pusimos en el centro, en el medio, se la dimos a un chico y le dijimos que repite fuerte para que traiga agua, para que llueva, para que limpie los cielos, para que traiga agua, para que llueva, para que limpie los cielos. Era el hijo de mi amigo que estaba en ese momento con nosotros, que nos estaba ayudando. Vos le decías que él nos ayudaba con todas las piedritas y todo. Y bueno... Él puso la intención. Un chico, ¿no? Yo digo. Una criatura. Una criatura. La inocencia, como quien diría, ¿no? Los ángeles que son, sí, sí, sí. Entonces, entonces fue una cosa muy emotiva, ¿no? Porque él le pusimos la música, como decís vos, pero él le puso la intención, ¿no? Y bueno. Acá si el de Gani me pregunta solo con caños de cobre o puede ser con otros caños del bobinado. Ya le dije, se puede hacer con cualquier metal el Frag Buster, menos con plomo, y sí, se los puede bobinar. Pueden ser bobinados cualquier caña, no solamente el de cobre. Ahí alguien preguntó algo muy interesante si sirve para que pare de llover. ¿Qué opinas? Bueno, para que pare de llover hay que... No, sí, hay que colocar el Frag Buster, pedir la intención y el agua que circule en contra de las agujas del reloj. Yo creo que... También, Fer, hay que explicar lo de Diego, cómo logró y él lo experimentó, más que Diego que está en todo esto, con el mini Frag Buster que yo le mandé. Él como hace cortocircuita los caños. ¿Con qué los une? Con un aluminio, ¿no? Él cortocircuita, pero cuando quiere que nos lleva más es los cortocircuita. hay otra cosa que yo creo que es muy importante. Cuando uno empieza con estas cosas, si vos estás ayudando a restablecer el clima normal, va a sober regularmente, lo más probable, me imagino. O sea, vos estás tratando de normalizar todo lo que está pasando ahí arriba, que ahora está súper alterado, ¿no? Entonces, yo creo que es una cosa de curación. Tenemos que... demasiado tal vez es porque están estos... La bruja Cachavache, el profesor Neurus, están haciendo unas cosas, ¿no? Ahí arriba que... Que... Por ejemplo, ayer... Ayer estaba... Claro, el servicio meteorológico te dice que hay una sensación térmica muy alta. Claro, porque había una malla así y no dejaba llover. No dejaba llover. Ahora, cuando vos le interrumpiste eso, de golpe, se largó una rubia, ¡plum! Pero porque... Porque los tipos se están metiendo... Están trabajando con la ingeniería, sí. Están desequilibrando todo, entonces cualquier cosa puede pasar. A propósito lo hacen, sí. Entonces, a veces es muy difícil. Yo ahora, por ejemplo, miren, acá te... No sé si ven las nubes, ahora te empiezan a ver. Mirá, mirá los colores, sí. ¿No? Y para mí el aire está tóxico. Eso está tóxico. Ahí están los rasgos, ahí están los rasgos. Ahora se va a largar una linda tormenta. Así que... Acá Juana dice, ¿podrás mostrar las antenas de Miami? Y no, por acá, por el balcón, no se las podés ver, pero él tiene un montón en el grupo de videos de las antenas. Ya las tengo, ya tengo algunas. No, sí, vos pasen los videos de TikTok, de Facebook. Ahí están todas las antenas que rodean a Fernando. Mil antenas. Yo voy con los aparatitos y me pongo la ropa. Yo para mí usar la ropa es una parte de la indumentaria diaria. ¿No? Porque prefiero exagerar, como explicar de exagerado. Antes de que no, sí, antes de irradiarte. Antes de que no, Antes de que no. Sin ningún sentido. Cuando yo la puedo comprar la ropa, me la pongo, ya tengo, compraría otra maleta que es la que más me gusta, ¿no? Porque combina con todo. Te la pones. Hermosa, esa, sí, Y te vas a trabajar. Porque durante el camino paso por un montón de antenas. Y pita, el aparato pita, ya las conozco, ya sé dónde están. Incluso a veces me llevo, es más, a veces te da miedo porque todos son tres cuadras antes en la ruta. Ya se dice el aparato gritar. Sí. Tú dices, qué sí. Pero la gente hipersensible la sufre demasiado. Acá, Puericultora Roxana pregunta que no encuentra el canal de Cloudbuster. Por favor, a todos me escriben en Instagram. Un mensajito por privado que les dejo el enlace ahí para unir. Bueno, entonces ya les mostré más o menos los elementos. Yo tengo un montón de moldes, ¿no? De todo tipo. Tengo cuarzos así medios más chiquititos, ¿no? Como si fueran... De todos, sí. Claro, es que yo lo pongo generalmente en las piedras más chiquitas, ¿eh? Le pongo dos o tres en el medio. Ah, la Sosa me pide cómo te encuentran en Facebook. Fernando Souturio. Yo ahora le escribo de nuevo. Sí, Fernando.Souturio. Pone en Facebook. Está en Facebook. Y ahí muestra todo. Fernando.Souturio. No hace falta que sean mi amigo. Porque me vuelven loco porque el tema es así. Yo lo pongo todo público. Cualquiera me puede mandar mensajes, cualquiera me puede, puede ver mis videos. No hace falta poner las montañas por el estilo. Pueden opinar. Todo está permitido opinar. Vayan, vean. Vieron ahí el frenito que... El relámpago que tuve atrás. Así que... Sí. ¿Sabe por qué gente le pido que vayan a verlo a Fernando en Quinesio Salud en su canal de YouTube o en Facebook? Porque él tiene toda una maquinaria, todo un aparataje de filmaciones que yo no lo poseo y él puede mostrar y ahí pueden ver que lo que le contamos y trabajamos todo es verdad. Gastamos dinero, sí, pero lo invertimos bien por salud. Sí, con todo lo que ha invertido, yo lo creo. Acá el cobre sale fortuna. ¿Cómo está saltando ahí? ¿Cómo está saltando ahí? Ah, mirá las nubes. ¿Viste cuando decimos saltó la perilla? La térmica. La térmica recién, ¿viste? Escuchá. Escuchen, escuchen qué fuerte que está empezando a sonar. Así que... Pero bueno, vamos a tratar de seguir limpiando acá con los crossbusters un poquito el cielo de la proquería que nos tira. No sé, yo les pasé en lo más rápido posible toda la mayor cantidad de información. En el TikTok, opa, están los videos también, Fernando, el TikTok... Y acá Fer, Fernando Souturio, y acá Fer dicen si se puede usar aluminio micronizado, el óxido de aluminio, sí, ¿no? Sí, yo tengo óxido de aluminio pero es que no lo usé. Pero es indispensable la viruta molida. Mientras tengan viruta molida, los demás pueden poner de todo un poquito. Aluminio que óxido de aluminio. Claro, claro. Por la duda les digo, yo un día compré óxido de aluminio y me di cuenta que no era lo mismo. O sea, no es bueno. No, no lo sé, no lo sé. Ah, pero no es lo mismo. Creo que no es lo mismo, aluminio que óxido de aluminio. Yo por experiencia sé que la viruta molida es excelente. Sí, lo bueno que... Opa, vienen ahí, pasó una luz, ¿no? Sí, sí, debe ser un rayo. Acá puede ocurrir de todo, puede ver de todo acá. Lo que yo te decía es que a veces hay... Perdón, perdón, Fer, acá Nora pregunta cómo es la de la ropa y este video va a quedar en el enlace guardado en el Instagram. Lo podés ver porque no va a repetir todo, Fernando. Ahí explica y mostró de todo. Sí, Fer, te escucho. No sé, te iba a decir algo, creo que me va a... ¿Los truenos se escuchan, los truenos? Sí, sí, lo escuché, lo escuché. Ah, sí, lo que decía que cuando ponen polvo, yo a veces pongo, aunque ponga la viruta de aluminio, también pongo polvo de aluminio, sí lo podés conseguir o lo más micronizado posible porque si la electronite se rompe se convierte en dos electronites, ¿entendés? Porque está bien, vos te estás tapando bien al cuarzo, lo estás... O sea, tal vez la viruta de aluminio puede dejar espacios entre la resina, pero el polvo de aluminio no. Ya lo... Claro, pero el polvo de aluminio no deja de ser liviano, en cambio la viruta, al ser pesada, lo comprime bien. Y acá no era... Y acá no era... Perfecto, perfecto, por eso. Acá no era pregunta qué función cumple el cuarzo. El cuarzo es un gran ionizador, eleva la vibración a la madre tierra y cuando está comprimida, presionada por la viruta y la resina se transforma el cuarzo en un elemento piso eléctrico, por eso es excelente. Mirá, en el cuarzo se utilizan muchísimas cosas en electrónica, vamos a decir la verdad. Entonces, mirá... Sí, para los relojes. Miren, miren eso. Miren eso con la viruta de ella y este con el aluminio. Entonces, cuando vos usas polvo de aluminio va a tomar una forma gris, va a quedar gris. Con la viruta de aluminio vas a ver los puntitos de aluminio, pero los vas a poder ver por la resina. Entonces, es como que esa es la única diferencia, ¿no? Pero trabajan los dos. Trabajan. Yo lo he probado siempre, los dos funcionan. Perfecto. Bueno. Gracias, Daniel. Ahí está escrito, Fernando Soutulio, acá, Laura Martinelli, gracias, escribió perfecto el nombre, Fernando Soutulio. Lo buscan en Facebook y en Quinesio Salud, el canal de YouTube. Viruta molida, ¿de qué metal? De aluminio, por favor, en la de aluminio. Aluminio, aluminio. Alguna pregunta más y ya podemos ir cerrando ya, porque ya le mostré todo lo que le tenía que mostrar. Exacto. El domingo voy a hacer, el mismo, lo voy a poner la cámara ahí y me voy a poner a trabajar y me voy a poner a hacerlo directamente. Y que la gente que le gusta y que lo quiera ver. Fer, escúchame, ¿a qué hora más o menos? ¿Hora de Miami? Sí, yo creo que lo voy a hacer temprano, 8 o 9 de la mañana. en general. Bueno, dale, dale, dale. No sé todavía, pero tener todo, mañana tengo que revisar, tener todos los elementos, ¿no? Y porque tengo que cortar una tapa, tengo que hacer un embudo para Frankie, no pararlo, armar todo, armar todo. Lo voy a hacer, yo siempre los domingos lo hago, esto lo hago general los domingos, como una cuestión espiritual, religiosa, llámenla como quieran. y me levanto temprano porque no quiero que los olores, no quiero que molesten a la gente, entonces lo hago rápido. Exacto. Encierro todo y ya lo dejo ahí que se tragué, ya al mediodía está listo. Perfecto. Igual Fer, para el que no lo pueda ver o no madrugue, lo puede ver luego que va a quedar colgado, ¿sí? El video. Bueno, vamos cerrando, voy a desconectar todo porque ya, no sé si, ya se viene la tormenta. No sé si va a dorar o no va a dorar, acá nunca lo sé, porque a veces parece que me están, que se viene una cosa gigante y cuando caen, caen, lo pones a Frankie y desaparece todo. Aparece todo. El tema es cuando es tormenta tóxica o no tóxica, yo creo que... Ah, ese es el tema, sí. Yo creo que... Que inhalás todo. Hoy estaba el feo, sí, el cielo, feo. Fer, querido, te mando un abrazo inmenso, gracias por estar presente en cada momento, con cada contestación, cada pregunta, por estar tanto en Cloudbuster, por todos los videos que haces. Gracias de corazón. Bueno, y a todos los que están del otro lado, gracias por habernos acompañado. Queremos guerreros, queremos guerreros, porque esto es una guerra, en que se quede sentado sin hacer nada, se lo llevan puesto camarón, que se duerme, y se lo llevan a la corriente. Así que... Totalmente. Experimenten. ¿Eh? Que experimenten. Que experimenten. La única forma. Que largarse, que meterse, que meter la mano y lastimarse con el cuarzo, lastimarse con la electronite. La veruta, las maritos, te echa pelota, pero bueno, estamos sanos. Hay salud. Bueno, nos vemos, el honor. Fer, querido, gracias y a todos los que estuvieron al presente, muchas gracias. Dale. Nos vemos. Chao, gente. Gracias.